A ver, ¿dónde está el corazón? ¡Ahí! Pues voy a dispararte justo en la parte más dolorosa de todo el corazón. ¡Buenos días Nakabasi, el quinto emperador! Y hoy os traigo la review del capítulo número 1066. Un capítulo en el que estoy seguro de que Oda ha disfrutado a más no poder, porque por un lado ha revelado misterios que lleva creando desde hace mucho tiempo, dando pistas muy descaradas. Hoy mostraremos algunas de ellas. Y por otro lado, porque estoy seguro de que se ha divertido muchísimo en este capítulo creando personajes como Vegapunk con sus nuevos diseños, esa locura que nos enseña al final en la que Luffy tiene pinta de que va a disfrutar muchísimo y un montón de cositas que hacen que Oda seguramente haya disfrutado mucho de este capítulo. Un capítulo emocional y que lleva consigo la explosión de varios presagios y pistas que dio hace mucho tiempo Oda. Hoy, como he dicho antes, mostraremos algunas, pero ya sabéis que hay una sección concreta en el canal que es lo que no viste de One Piece y que mañana habrá vídeo de esta sección en la que revelaremos y destriparemos todas las pistas y detalles que Oda ha traído en este capítulo. Hoy tenemos la review, tenemos un análisis y tenemos alguna que otra teoría que viene potente. Como siempre Nakamas, me encantaría pediros que vayáis ahí debajo y le deis al botón de suscripción. Hay que seguir creciendo, hay que ir a tope, estamos ya creciendo poquito a poco, hay que llegar a 170.000 Nakamas y estoy seguro de que conseguiremos llegar a ellos si me apoyas Nakamas. Así que, lo he dicho, ve ahí abajo y por favor dale al botoncito. Una vez dicho esto, no me enrollo y comencemos con la review que tiene cositas potentes. El capítulo da comienzo ya por todo lo alto y con la revelación de Vegapunk hacia los Mugiwaras de que efectivamente existió un reino antiguo súper avanzado en tecnología y de hecho dan un detalle el cual, bueno, pues por lo que sucede durante el resto del capítulo esta cosa que van a comentar ahora pasa muy desapercibida y se nos olvida rápidamente y eso no puede ser así. Y es que mencionan que en el siglo vacío la antigua civilización creó un artefacto. Un artefacto que fue hallado por cierto arqueólogo muy famoso el cual un poco más adelante veremos que resulta ser Clover, aquel anciano científico y arqueólogo de O'Hara el cual halló este artefacto en un lugar, simplemente nos dicen en un lugar y ya está, no sabemos nada más. Un artefacto que fue creado en el siglo vacío, el cual Clover encontró y que bueno, no sabemos nada de él, con lo que tiene toda la pinta, toda la pinta nakamas de que estamos hablando del artefacto el cual utiliza Im en Lulusia para reventárselo, para reventar absolutamente por todos los lados una isla como si la nada. ¿Y qué pasa? Esto potencia mucho una teoría, ¿vale? Ya haciendo la primera pausa, una teoría que sería, bueno, una duda que responde más bien que es ¿por qué Im y compañía no utilizaron ese artefacto, ese arma que utilizan en Lulusia para destruir de una total y completamente O'Hara? Pues bueno, tal vez porque ese artefacto, el cual ya tras saber que el reino antiguo tenía una tecnología increíblemente avanzada, más incluso de lo que pensábamos, pues que tal vez una de esas cosas, uno de esos artefactos era este que tiene Im ahora en su poder destruir islas pues como si nada. Entonces, si ese artefacto lo tenía Clover y lo tenía guardado realmente para que no se pudiera utilizar y que estuviera ahí protegidísimo, si ya cae en manos del gobierno mundial puede utilizarlo. ¿Qué pasa? No lo utilizaron en O'Hara porque todavía estaba en O'Hara. Es una pequeña posibilidad que tampoco es lo más probable del mundo, pero bueno, puede ser que ese artefacto efectivamente sea el que 5 o 6 capítulos atrás hemos visto cómo Im utilizaba. Nami le pregunta a Robin que si sabe algo respecto a todo lo que están comentando y bueno, pues hay una conversación bastante extensa e interesante en la que Vegapunk pues habla un poquito sobre O'Hara. Robin incluso se puede llegar a ofender un poco diciendo quién te crees para hablar de todo lo sucedido allí. Es decir, vemos una Robin bastante dolorida con el tema de O'Hara y de que Vegapunk hable sobre ella. Nos cuentan algo pues que bueno, en realidad ya sabíamos, pero que es la primera vez que llega a oídos de los Mugiwaras y es esa famosa guerra que hubo en el siglo vacío entre esta antigua civilización y 20 reinos los cuales ganarían esta guerra y tras ganarla formarían lo que hoy en día conocemos como el gobierno mundial. Esto es contado a los Mugiwaras y todos alucinan y de hecho Vegapunk explica que el hecho de saber esto es razón suficiente para que el gobierno mundial mate a aquel que sepa o investigue sobre este tema. Aquí hay alguna bromita pues de Usopp, por ejemplo, diciendo ¡Ay, yo no he escuchado nada! ¡No quiero saber nada de esto! ¡No sé de qué me hablas! Pues un poco siguiendo la gracia y el meme de Usopp. Y por otro lado Vegapunk revelando que él sabe todo esto pero que el gobierno mundial en principio no sabe que Vegapunk sabe todo esto porque si no que por mucho que colaborara y que tuviera grandes avances a favor del gobierno y la marina, que realmente se lo hubieran cargado nada más descubrir que sabe todo esto. Entonces Vegapunk se nos muestra como una especie de aliado es decir, un tío pues que realmente va a favor de la ciencia a favor de la historia y de la arqueología es decir, va de la mano de los Mugiwaras. Robin, altamente sorprendida, le pregunta a Vegapunk ¿Cómo sabe todo esto? Si toda esta información sobre el reino antiguo y demás es lo que estaba recopilado en O'Hara y se supone que O'Hara fue totalmente destruida a lo que Vegapunk interrumpe y con un rotundo zasca dice la voluntad de O'Hara aún sigue viva. Y claro, con esto, esto con nosotros pues nos puede dejar un poco locos, ¿no? Porque es como, joder, se supone que la voluntad de O'Hara vivía en Robin, ¿no? Pero si acaba de conocer a Robin Vegapunk ¿Por qué este hombre dice que ya existía la voluntad de O'Hara viva? Entonces aquí Vegapunk procede a contarnos un poco sobre su pasado, ¿vale? Vamos 22 años atrás es decir, ya pasaron unos meses de todo el ataque y la Buster Call a O'Hara todo estaba hecho ruinas y ahí es cuando Vegapunk pues fue a pisar el terreno a ver un poco lo que pasaba por ahí y se encontró con varias sorpresas una de esas sorpresas es que se encontró literalmente un lago entero lleno de libros es decir, los libros que los de O'Hara en su momento fueron tirando de la biblioteca al río para intentar preservarlo y que esos libros en algún momento alcanzaran el futuro ¿vale? Dicho literalmente por Vegapunk diciendo literalmente murieron intentando preservar su patrimonio para que llegara al futuro y de repente, tras estas palabras ¿vale? Voy a hacer un pequeño avance de una de las cosas que será del vídeo de mañana me da igual, creo que es muy importante comentarlo vemos que justo el capítulo en el que O'Hara está siendo destruida Jaguar Dissau se supone que muere y todo esto ese mismo capítulo al igual que ahora dice Vegapunk que murieron intentando preservar el futuro resulta que ese capítulo, Nakamas, donde sucede todo esto se llama Alcanzar el futuro es decir, hace más de 600 capítulos efectivamente, 600 largos capítulos Nakamas Robin se emociona por todo esto y empieza a llorar y vemos pues que los Muigwaras se enfadan mucho con Vegapunk diciendo ¡Casco parlante! ¿Cómo te atreves a hacer llorar a Robin? No sé qué y bueno, vemos pues que Robin de repente está empezando como a entrar en razón un poquito ¿no? tras esos lloros y le pregunta a Vegapunk oye, ¿y qué pasaron con todos esos libros? Bien, Vegapunk revela que quería llevárselos a Pun Hazard pero después supuso que si sus superiores es decir, gobierno mundial, marina y demás se enteraban de que tenía toda esa información automáticamente iban a eliminar a Vegapunk algo que no quería puesto que quiere descubrir la verdad del mundo entonces vamos a un pequeño flashback hace 22 años en O'Hara donde resulta que vemos un montón de gigantes ¿vale? Vegapunk estaba ahí en O'Hara y se encuentra con un montón de gigantes pues recogiendo todos esos libros que los antiguos habitantes de O'Hara fueron dejando en el río ¿vale? en el lago entonces van cogiéndolos todos y vemos que Vegapunk está como curioseado ¿no? le da mucha curiosidad el hecho de que haya gigantes pues recogiendo libros antes de que se lleguen a conclusiones por parte de Vegapunk el cual está un poco preocupado y que no entiende porque hay gigantes recogiendo libros se encuentra con un personaje pues bueno muy importante ¿vale? ya si Vegapunk es importante pues nos encontramos con otro personaje muy importante y este es nada más ni nada menos que el hijo de Garp el padre de Luffy es decir Monkey the Dragon en aquel entonces con 33 años sin la pintura bueno tatuaje que tiene de la armada revolucionaria en la cara si que lo tiene en la rodilla pues a modo como de pañuelo o de rodillera o de lo que sea ¿vale? y aquí revela pues que Clover fue un gran amigo de Dragon ¿vale? al igual que lo fue efectivamente de Vegapunk y aquí Dragon pues le habla a Vegapunk sobre los gigantes ¿no? esas dudas que teníamos de por qué estaban recogiendo los libros y Dragon le dice te preocupan esos gigantes no te preocupes ellos provienen de Elbath y están recaudando están recogiendo todos esos libros porque consideran que es información muy importante y todo esto viene a orden de su capitán el capitán de los gigantes y ahí ya decimos ¡uh! el capitán de los gigantes cuidado y antes de continuar con el capítulo porque ahora viene un poco la razón y creación de la armada revolucionaria antes de eso voy a hacer pausa en todo esto de Elbath ¿vale? y es que Nakamas Elbath yo diría que está más confirmado que nunca como arco es más está confirmado casi seguro como próximo arco porque estamos viendo por un lado que Elbath va más allá de simplemente una cultura de gigantes y ya está sino que ahora estamos viendo que hay secretos del siglo vacío todos los libros que estaban en O'Hara actualmente están recogidos y protegidos en Elbath es decir cuando vayamos a Elbath va a ser una bomba de información una bomba de secretos y posiblemente un reencuentro terriblemente precioso bien volvemos al capítulo y aquí nos encontramos pues con esta conversación entre Dragon y Vegapunk donde Dragon dice pues que le ofreció a Vegapunk a pesar de ser un perro del gobierno ahora mismo le ofreció unirse a la armada libertadora en ese momento armada libertadora no revolucionaria libertadora ¿vale? y que Vegapunk lo rechazó y aquí el propio científico dice que no tiene ningún sentido ir contra el gobierno mundial puesto que sobre todo la marina pero el gobierno mundial en general tiene un armamento y un equipo enorme e increíble el cual pues la armada libertadora no tiene opciones ninguna bueno a raíz de todo esto Dragon se muestra muy enfurecido por lo sucedido en O'Hara ¿vale? por lo visto la armada libertadora era pues lo que fundó Dragon en aquel entonces con el fin de ir liberando de manera pacífica destacamos la manera pacífica ¿vale? a reinos pues a manos del gobierno mundial de Tenrubitos o de lo que sea pero esto de O'Hara fue un punto de inflexión para Dragon y le hizo recurrir a algo que él mismo odia que es la violencia ¿vale? el propio Vegapunk le destaca pero si tú eres el primero que odia las guerras y la violencia y Dragon da a entender que no le queda otra opción que tener que hacerlo mediante la violencia a pesar de que Dragon no lo quiera ¿vale? y entonces es cuando Vegapunk nos explica ya en el presente que Dragon fue junto a Ivankov y Bartolo Miukuma quienes fundaron la armada revolucionaria en este momento en O'Hara hace 22 años Monkey Dragon pasó de ser el líder de la armada libertadora pacífica a la armada revolucionaria una armada con el fin un poco parecido al de la libertadora pero utilizando la violencia de por medio con el fin de intentar liberar del gobierno mundial pues a todo el mundo ahora vienen dos detalles muy importantes Vegapunk explica a los mugiwaras que por suerte toda esa información de los libros de O'Hara y demás no cayeron en manos del gobierno mundial puesto que la gente los marines que fueron a O'Hara eran unos ineptos literalmente y dejaron de lado todo ese lago con libros y se los llevó Elbaf bueno los gigantes a Elbaf en principio y por otro lado que ahora mismo toda esa verdad de los libros y toda la información está en la cabeza en el cerebro Nakamas de Vegapunk es decir todos los avances que hizo Clover y todo su equipo de O'Hara están en el cerebrito del señor Vegapunk de repente vemos una Robin llorando pero llorando con una sonrisa enorme nunca jamás vista en Robin de verdad nunca vista ni cuando fue liberada de Nieslo ni siquiera y le dice ese capitán de los gigantes que fue quien ordenó recaudar todos los libros quien ordenó preservar toda la información de O'Hara y demás ese gigante se llamaba Saul ¿verdad? y aquí tenemos la afirmativa de Vegapunk y Nakamas aquí es cuando Oda hace uno de los mayores Goda de toda la puñetera historia y es demostrarnos que Saul que Jaguar di Saul ese hombre que presuntamente en principio murió a manos de Aokiji resulta que no murió Nakamas no murió y no murió de una forma muy buena no una no muerte como la de Kiku como la de Kinemon como la de Pell ese tipo de muertes que nos tocan las pelotas y que de verdad todo el mundo o casi todo el mundo pensamos que debería haber muerto y que Oda hizo mal en este caso es muy diferente el caso de Saul es posiblemente la no muerte más justificada de todo One Piece ¿por qué? lo explicaremos en el vídeo de mañana Nakamas la parte del capítulo con Vegapunk parte Shaka ¿vale? porque luego veremos al Vegapunk original esta parte de Shaka va a terminar con lo siguiente y es que les dice ahora seguidme y vemos pues que los Mugiwaras no pueden andar siguen con los pies pegados al suelo pero se deslizan es decir está Shaka manejando a los Mugiwara diciéndoles venid porque ahora tengo algo que mostraros y la cosa se queda ahí no sabemos que nos van a mostrar pero puede ser que sea algo muy top ¿vale? algo relacionado con las Akuma no Mi puede ser como menciona Oda en un SBS diciendo que habrá un científico que hablará sobre las Akuma no Mi no sé qué esa puede ser la primera opción yo creo que no será esto sí que Vegapunk nos comentará cosas en este arco pero todavía no sobre las Akuma no Mi otra opción a lo loco muy loco puede ser que esté en manos de Vegapunk el cuarto Redux Poneglyph y nos lo enseñen ahora mismo y se lo enseña Robin para que lo lea y nos rompa el culo a todos una opción que no veo mala para mí que este Redux Poneglyph va a estar escondido junto a Jaguar en Elbag junto a toda la información de O'Hara y demás tiene muchas probabilidades pero no descarto la opción de que en estos próximos capítulos Vegapunk nos enseñe este cuarto Redux Poneglyph y si no puede ser que nos enseñen o algo respecto al reino antiguo pues de tecnología como por ejemplo el robot gigante que en el capítulo anterior Luffy se encontró y que en este capítulo ahora veremos que siguen toqueteando un poco y ahí nos juntemos con todos los Muigwaras primera opción o si no simplemente otra cosa que no nos imaginamos de tema tecnología del reino antiguo o incluso un trozo del reino antiguo y que nos fumemos ahí un porro enorme yo que sé puede enseñarnos muchas cosas la cosa es que ahora viajamos a la parte donde se encuentran Luffy, Bonnie, Chopper y Jimbe ¿vale? con este robot gigante y deduciendo que no es una armadura porque no hay por dónde entrar sino que es un robot ¿vale? cuidado con esto estamos hablando de robots gigantes ¿vale? no de armaduras para un Oars gigante o para un gigante a secas o para lo que sea no, no eso es un robot gigantesco creado en el siglo vacío pero bueno aquí hay un momento muy gracioso pues de Luffy intentando activarlo como si fuera Siri o Alexa básicamente diciendo Robonosuke actívate yo que sé tonterías así súper graciosas y de repente vemos que empieza a salir como unas ondas del robot las cuales no están activadas por Luffy no va así ¿vale? y de repente ¡pum! aparece Vegapunk Vegapunk el cabezón que vemos en su momento con ese diseño súper gracioso que tiene pero ojo a esto sin la cabeza gigante ¿vale? esto pues bueno la deducción lógica y sencilla sería pues que todo ese cerebro que tiene Vegapunk que representa entiendo yo todo el conocimiento que tiene lo que ha hecho ha sido quitárselo y implantarlo en los demás Vegapunk en Shaka en Lilith y en todos estos vemos que Vegapunk reconoce a Luffy como hijo de Dragon reconoce a Bonnie entendemos que como hija de Kuma una Bonnie que está muy enfadada y que puede dar problemas en el próximo capítulo no creo que sea unos problemas muy mayores puesto que Luffy revienta a Bonnie si le sale de los cojones así que en principio será un poco de tensión y demás y poquito más entiendo yo y vemos pues que Vegapunk está como flotando un poquito y a Luffy eso le alucina le dice ¿cómo puedes estar volando? y le dice ¡ah! eso es muy sencillo eso es con las botas que tú tienes puestas mira pulsa este botón pulsa un botón ¡pum! y salen todos para arriba al evitar básicamente como que eliminan la gravedad ¿no? con eso termina el capítulo y vemos pues bueno un guiño muy bonito de Vegapunk el cual ya se vio en el flashback pero bueno ahora se vuelve a ver a Vegapunk un poco más avanzada en edad que recuerda totalmente a Albert Einstein ¿vale? al científico pues prácticamente por excelencia y el primero que te puede venir a la cabeza en toda la historia de la ciencia además es un detalle bastante gracioso porque se le ve que ahora en vez de todo el pedazo de cabezón tiene como un trozo de manzana entendemos que se puso eso como tapa un poco en referencia a Isaac Newton ¿vale? el creador de la gravedad justo el creador de la gravedad no el que descubrió como funciona la gravedad y demás ¿vale? que se le conoce por una manzana que presuntamente se le cayó en la cabeza y demás pues bueno pues vemos que justo cuando desactiva la gravedad para volar hacia arriba vemos el diseño de Vegapunk actual con la manzana en referencia a Isaac Newton repetimos muy relacionado con la gravedad con todo esto termina el capítulo un capítulo ya os he dicho lleno de detalles lleno de revelaciones de emoción un capítulo para mí de los que más cariño se le puede coger en One Piece ¿vale? no tiene epicidad no hay hostias no hay mega super ultra revelaciones del siglo vacío absolutas pero sí que tiene muchas cosas emocionales revelaciones como la de Jaguar di Saul y una sarta de referencias hoy solamente os he enseñado un par en el vídeo de mañana veréis que hay muchas más así que si no queréis perderos Nakamas suscribíos y que no se os pase el videito de mañana y lo dicho he disfrutado muchísimo leyendo este capítulo de hecho me puse a llorar como podéis ver en la reacción que hice en Twitch el cual está subido aquí también en Youtube y nada Nakamas mañana mucho más contenido directitos por todos los lados también así que Nakamas no os vayáis porque tenemos contenido para rato en el canal del Tito Quinto tanto en Twitch como en Youtube ¿vale? si os ha gustado el vídeo Nakamas me encantaría que regaléis un like vayáis y debajo le deis al botón de suscripción como siempre y nada más un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!